La, 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 la Buenas tardes te canto, aquí me presento yo, Raimundo Vargas, el chiquitito y mi canto Me podría definir como cantante callejero, y han tocado todos los padres, en los bachilleros nerenos Canto por los chiringuitos, para ganarme la vida, con canciones modernitas del Mar y Rafael Una iglesia a la Greca y Sabina, por cantar también de calle, no creas que no tengo falta No he grabado mucho tiempo, para meterlo en el compadre, creo que ya me presentamos Un aplauso por favor, ya es la hora de cantar ¡Que comience la función! ¡Qué difícil es el directo! El gas se toma en las vibras con el pescaíto frito Que Raimundo te ameniza la estancia en el chiringuito Un quemas con ritmo, pa' todas las ceremonias Aunque más antiguo, que peina un niño con colonia Venga, arróllate, venga, arróllate, suelta los dineros Aligérate, venga, por tu vientre va más ligero Más rebusco un tenis, sino que sentir el agachín Esta gente es tan más tieso que la rodilla duple Mi música es sentimiento, y eso nadie lo nega Porque yo la llevo dentro, pero dentro de un pedrai Pa' ver si me miran, me pongo a tocar la palma Y ello en temienza, pidiendo plato de gamba Ay, qué rica está la gamba, Mariloli, sin catarla Ay, qué rica está la gamba, Mariloli Dame, arróllate, margamón, dime que por tu salud Esta gente gasta menos que mi comada, moro en champú Vámonos Que yo cante en mil lugares, para llegar a tu playa Y hasta cruce la América Llegando hasta el Carlos de allá Venga, anímate, venga, anímate, que llegó febrero Y no sé por qué, menos no sé qué más carnavalero Y todas las coplas que yo le canto son para usted, lele Y si tú quieres pagarme, dame tu aplauso y ponte de pie Y si tú quieres pagarme, dame tu aplauso y ponte de pie Y si tú quieres pagarme, dame tu aplauso Es difícil el directo Y la cárcelo porcillo, que yo también tengo que comer A ver si te crees que con verte la cara en arrebento Ay, lelelele ¡Gracias!